Lo peor que le podía pasar a Cruz Azul a estas alturas de la apertura 2019 fue que le tocara descansar en esta jornada. La máquina tiene 20 puntos en el undécimo lugar de la tabla y cuando más, aspira a sumar 26 unidades que es la media de los últimos años para calificar. El problema es que el séptimo y octavo puesto tienen respectivamente 24 puntos de Tijuana y 23 de Morelia, y cada uno tiene 9 puntos por disputar mientras que a los cementeros solo le restan 6. Así que a Cruz Azul no le queda de otra, debe vencer a Santos de visita en la fecha 18 y a San Luis en el Azteca en la última fecha. Y luego ponerse a rezar porque un puñado de 5 equipos no lo superen en 26 unidades.